Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y este es el nuevo video que encontramos aquí en Cubecraft y vamos a estar jugando Skywars solo, así que nada gente, entro, intro Pues nada, como estáis viendo estoy usando aquí un nuevo texture pack, ahí está, mira que bonito que se carga todo, justo esta transición la utilicé para un montaje que hice, el montaje de Tusa, justo esta carga la usé para ello y diréis, como lo sabes, básicamente porque estoy recomentando esto, pero bueno, vamos a hacer ver que realmente no está pasando nada, ¿vale? Así que nada, voy a comentar como si estuviera yo jugando en primera persona y ya está, venga va Vale gente, pues venga, voy a, vamos a construir por aquí, perfecto, saltamos, ok, let's go Bastante cuidado con la gente, la verdad es que este texture pack me mola bastante, esto hay que decirlo, ojo me he caído, madre mía, vaya paquete, una kill, no me ha dado tiempo ni a dar las gracias tú, vale, perfecto, venga va, vamos a empezar, nos equipamos armadura, ahí estamos, lo que seguro, lo que sí me gusta de este texture pack es el puntero, me encanta, me encanta, me encanta el puntero, tío, tan, no sé, tan pequeño y, pero, es pequeño pero visible, ¿sabes? No sé, te lo juro que me gusta, es creo que lo que más me gusta de todo el texture pack, sin duda alguna, no sé quién lo hizo, pero todo un acierto desde mi gusto y desde mi punto de vista, desde mi gusto, ¿sabes? Vale, ahí estamos, 6 block, un 6 block lateral, la verdad es que bastante bien, vamos a matar a este, ahí estamos, venga, crítico y a tomar por saco, perfecto, madre mía, snowballs, a ver, las snowballs me son útiles porque solo tengo 7 flechas, pero bueno, venga, subimos, perfecto, te juro que me está gustando mucho, eh, a ver, el arco es una puta mierda, tengo que decirlo, que es bastante cutre, pero el puntero de verdad que me encanta, a ver, que no nos dispare, vale, perfecto, hacemos bridge, no sé cómo se llama, venga, vamos a, ahí está, lo matamos, lo tiramos, perfecto, a ver si puedo matar a este también, ojo que no me tire, vale, 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 métete tú, cáete tú, buenísima, en verdad se iba a tirar él solo, eh, pero bueno, no sé, no sé qué hace la gente, no sé qué, en qué está pensando la gente cuando está saltando y se va a caer, pero bueno, ok, quedan 6 jugadores, voy a intentar tirar a ese, bueno, la verdad es que este arco es una mierda, eh, yo todo el respeto al creador, he matado, he matado a ese jugador, el jugador que dispara a tanta distancia ha muerto, yo todo el respeto para el creador de ese texture pack, pero vaya mierda de arco, vale, eh, lo demás está bastante bien, la verdad es que me gusta bastante, vale, eh, ojo, voy a morir, voy a morir, ah, no, no, ha decidido huir, muy bien, pues no llega a huir y perdíamos el PvP, pero claro, el ir decidido es algo que a lo mejor desconcierta un poco, ¿no? Entonces, nada, ok, vale, vamos a romper esto por aquí, perfecto, a ver, tema loot voy bastante bien, eh, he de decir que llevo una armadura bastante decente, me gusta lo que, I like what I'm doing, increíble, soy subnormal, tío, encima 5 kills llevaba, ¿sabes? Madre mía, oh my god, vale, mapa de las piñatas, esto está siendo lamentable, eh, yo no entiendo qué pasa que últimamente los vídeos de Skywars estoy muriendo muchísimo, antes me acuerdo que le daba a grabar y me hacía 9 victorias seguidas y no es broma y ahora, madre mía, 9 derrotas seguidas y de verdad, eh, lo digo, antes me hacía 9 victorias seguidas tranquilamente, ya sabéis que antes le daba muchísimo al PvP y como constructor era muchísimo mejor, como, eh, bueno, con el arco tal vez era peor, eh, también te digo, pero seguramente el bow spamming lo hacía mucho bien, muchísimo más bien, todas las cosas que eran mecánicas, una bestia, era, era demasiado bueno, mecánicamente era demasiado bueno, eso sí, a la hora de apuntar y tal, pues sí que es verdad que tal vez manqueaba ahí un poco, sobre todo a la hora de golpear, pero mecánicamente haciendo 6 blocks y tal, hubo una época en la que de verdad no fallaba nada, no fallaba nada y iba tranquilísimo, hacía un 6 block y no me alteraba, ¿sabes? no es eso que saltas y dices, ojo voy a morir y venga, bloque último momento y uff, no, 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 estaba saltando, ponía el bloque y me era indiferente, o sea, de las veces que lo había hecho, y te lo digo, y lo digo en plan, de verdad, o sea, yo llegué a ese punto y claro, a mí jugar ahora en este nivel sí que es verdad que, pues me fastidia un poco, pero oye, es lo que hay, ¿no? al fin y al cabo, yo no sé hasta qué punto, o sea, Skyworks no tiene gancho, por así decirlo, no le gusta a la gente, por así decirlo, no es algo que consuma a la gente de habitual, así que tampoco nos vamos a poner aquí a llorar, pero bueno, es algo que a mí me gusta y pues siempre disfruto traer al canal para ver si contagio a alguien de este gusto que yo tengo, que al fin y a cabo, el PvP yo creo que es algo que nutre mucho a un jugador, sobre todo a la hora de jugar, lo hace pensar de forma distinta y bueno, también tanto el PvP como el PvE lo recomiendo muchísimo, el PvE sí que nunca me he centrado al 100%, pero sí que pues gracias al PvP en cierto modo he sabido salir de momentos muy chungos en cuanto a PvE, pero sí que es verdad que el PvE lo tengo que mejorar, eh, estoy que decirlo, y el PvP, pues el PvP al ser tan bueno mecánicamente, yo creo que si me pongo en serio una semana recupero, y cuando digo en serio me refiero yo que sé, 30 o 40 partidas al día, yo recupero, recupero el, a ver si puedo matar a este, perfecto, recupero el nivel perfectamente, o sea, recupero el nivel y vuelvo a ser una bestia perfectamente, y no lo digo, no lo digo pa chulear, eh, ni muchísimo menos, quiero decir, o sea, ahora me hago los cifloks y tal, alguno lo fallo, a veces me caigo por fallos de saltos y tal, pero es que antes, es que antes era demasiado suave tío, de verdad, y en los vídeos como que no se nota tanto cuando haces algo suave, ¿ves? soy tonto, y ya está, pero de verdad, eh, cuando yo lo hacía me notaba muy, muy suave, o sea, eh, hacía lo que acabo de hacer, poner un bloque, saltar, seguir block, pero sin dejar de correr, ¿sabes? y claro, es como que, buah, en plan brutal, no sé si tengo vídeos de, eh, de ese nivel, cuando llegué a ese nivel, lo desconozco si llegué a grabar algo, eh, la verdad es que hubiese estado bastante bien haber grabado algo en ese, es que de verdad, valía la pena, valía la pena subir, o sea, ponerme a ese nivel y grabarlo, la verdad, eh, creo que sí que, alguna cosa debí grabar, pero bueno, ahora mismo, muchos me decís, no, es que eres bueno y tal, pues he sido mejor, he sido mejor, bastante mejor, la verdad, si yo creo que me ponías, a mí y yo, de hace, eh, seis, cinco meses, y me reventaba, me reventaba, en pvp, en pvp, me reventaba, eh, eso sí, con mismos kits y tal, en plan, yo que sé, que me das a, nos das a los dos arco y tal, yo creo que, si me das arco, lo gano, lo podría ganar, arco y cubo de lava, creo que hemos jugado muchísimo en el cubo de lava y que los lava drops, telita, telita, pero, yo creo que podría llegar a ganarlo, pero, que va, un combate a construcción, a lo, a lo Minecraft, ahí, a lo Fortnite, no, eh, o sea, un combate de Skywars, ni de coña lo ganaba, eh, ni de coña, con arco, da igual, es que me da igual, dame lo que quieres, que es que no lo, no, es imposible, es imposible porque la mínima que estuviera a punto de matarlo, o sea, mi yo del pasado, hubiera, y, sería un bucle sin fin, si es que consigo llegar a matarlo, ¿sabes? que también, ojo a lo que acabo de decir, vale, voy a matar al ornitorrinco este, me va a matar, medio corazón, medio corazón, ¿por qué, por qué mis partidas siempre son así? no lo entiendo, ¿por qué no puedo ganar una partida de tranquis, tío? es que, ¿qué pasa? que tengo que jugar 10 horas al día para, para ir tranquilo jugando, ¿qué pasa? no entiendo esto, tío, no entiendo esto, y mira que suelo ganar, eh, o sea, si yo me, a ver, hay que decir que ahora estoy bastante desconcentrado y estoy haciendo un poco golpear por golpear y no estoy pensando demasiado, pero si yo me pongo en serio, gano, eh, lo digo en serio y cuando me puse en serio a nivel de pelear por el ranking, os aseguro que me ponía muy en serio, eh a nivel que, si hacía falta, me ponía a tryhard para ganar, para ganar una partida y no es broma, eh, me ponía muy, muy tryhard, tío había, 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 habían veces que que yo que sé, pues lo que fuese el enemigo, pues había hecho una base, había rodeado toda su isla de bloques pusió puentes, puentes de 3 de ancho con barandillas, por así decirlo, no sé cómo decirlo para no caerme y tal y, 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 super tryhard, o sea como que ni de coña me vas a tirar, ¿sabes? esta, esta partida la gano yo por mis huevos y yo creo que podría llegar a ser interesante algún día volver a recuperar ese nivel y hacer streamings y tal pero bueno, ya sabéis cómo estoy yo con los streamings que no puedo pero, por tema rendimiento PC y tal, pero sí que es verdad que sería muy, muy interesante sobre todo para vosotros, yo que sé un, hacer, a ver, yo si hiciera streamings, estaría haciendo streaming todo el día si, si fuese el streaming editando lo que sea, pero haría streaming todo el día y claro, eh una cosa es, eh, pues ¿qué es eso? jugar una o dos partidas pero si juego no sé, para despertarme dos horas yo que sé dos horas ahí de PvP perfecto perfecto para mantener el nivel y además que el mental yo creo que es algo que lo tengo muy, muy bien, eh el mental es algo que de mis mayores virtudes la verdad todo hay que decirlo sí que es verdad que, y lo digo porque soy una persona muy agresiva en cuanto, o sea a la hora de jugar soy muy agresivo a nivel de que si te fijas siempre estoy rusheando eh lo que sé a veces estoy a punto de morir y sigo golpeando sigo pegando al enemigo son cosas que que uno no se da cuenta uno no se da cuenta y tiene que reflexionar sobre ellas, ¿no? y al fin y al cabo el ser un jugador tan agresivo pero luego poder ser capaz de eh saber eh admitir la derrota y y saber detectar tus errores que diréis no, claro pero es que o sea en cierto modo es que yo creo que la gente que juega agresivo y no lo digo en broma yo creo que eh tiende a esto es una trampa, tío tiende a a echar la culpa a factores externos y porque es como que la gente que juega agresiva es tan mecánicamente perfecta suelen serlo, ¿eh? la gente que le echan muchas horas si es jugador agresivo le echan muchas horas son gente tan mecánicamente perfecta que cuando pierden tienen que meter excusas ¿sabes? y claro eso pues crees o no te va jodiendo te va jodiendo el mental y sobre todo si realmente las excusas te las crees y y tal entonces claro yo lo digo desde mi punto de experiencia y lo que creo que a lo mejor eh podría pasarle a más gente que esté sufriendo o haya sufrido lo que yo lo que yo pasé, ¿no? en mi época de PvP pero bueno evidentemente yo no tengo eh la razón ni mucho menos o sea yo no tengo 100% de la razón yo solo estoy estoy diciendo lo que yo pienso que las demás personas pasan en base a lo que yo pasé ¿no? pero bueno bueno me he caído me he caído esto es lamentable tío voy a dejar el vídeo por aquí espero que os haya estado este vídeo voy a seguir jugando pero bueno espero que os haya gustado si es así dejad un buen me gusta creo que mola bastante hablar de temas que no tienen nada que ver con el gameplay y así en vídeo así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.